Gracias efectivamente al aumento de la letalidad de los accidentes, es el resultado de la falta de programas públicos y atención de los gobiernos de acuerdo con el Colegio Médico. Es decir, es un problema complejo, pero que debe partir de una decisión oficial por querer abatir esas estadísticas macabras que de tiempo en tiempo se informan en la población. De acuerdo con el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, la tasa anual de letalidad en el país pasó de 34.6 a 64.7 por cada 100.000 habitantes. Al recordar que los altos niveles de letalidad de los accidentes no es algo nuevo, el presidente del Colegio Médico lamenta que el mal estado de los hospitales y los medicamentos de baja calidad contribuyen a que los pacientes que llegan con traumas no logren sobrevivir. Los materiales que le manda, de acuerdo a como nos informa en el departamento, son de calidad pésima y los mandan en un tiempo totalmente inoportuno. ¿Cómo nos va a aumentar la mortalidad? No es lo mismo tú tratar un trauma cráneo encefálico severo en Jimaní, en una ciudad distante donde no tenemos neurocirujanos, a tú tratarlo en estos centros de salud. Según la OMS, el nivel de mortalidad del país se ubica en el número uno en todo el mundo, superando con creces los siguientes cuatro puestos que corresponden a Zimbabue, 41 muertes por cada 100.000 habitantes, Venezuela con 39 muertes, Liberia 38.9 y Eritrea con 37.9. Landrón, director del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, ve como alarmante que las muertes por accidentes ronden las 3.000 personas, en su gran mayoría jóvenes en edad productiva. No, la mayoría de los accidentes de atraso son motoristas, por encima de un 70% son personas de motocicleta. Los hombres ocupan el 87%, mientras las mujeres ocupan el 13%. Esa es la información que tengo hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios.